La noche se avecina Soy el escudo que protege los reinos de los hombres Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche Durante esta noche y todas las que estén por venir ¡Por favor! Un momento, tenemos que nominar ¡Que no me tires! ¡Espera! 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 ¡Mario, vamos a nominar desde el agua! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos a nominar desde el agua! ¡Espera! ¡Espera! Yo no soy nominada por Pérez Mirando No, en serio, no soy nominada pero como me gusta aceptando el payaso Pues he dicho, venga, adelante, Paco Entonces, yo nominé a María Franco Porque las dos queríamos que nos nominara ¡Espera! ¡Venga! Las dos queríamos que nos nominara y sé que va a hacer mucho el idiota también Y a Fran Freijer porque se ha terminado la carrera ahora y hay que mojarse Fran Yo sé que eres muy tiqui-miqui pero hay que hacerlo Y yo nomino a Elena Pacheco, que quiero ver a esa cara mojada Y a Gianfranco, que quiero que Italia también se moje ¡Ya está!